Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa suspiró y abraza tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca, dormido en tu piel Y decirte el oído sin miedo no olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto, en mi barca, vacía tu amor Escribir en la arena mi llanto, mi pena, deja que las olas borren mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca, dormido en tu piel Y decirte el oído sin miedo no olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa suspiró y abraza tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca, dormido en tu piel Y decirte el oído sin miedo no olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca, dormido en tu piel Y decirte el oído sin miedo no olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca, dormido en tu piel